El Ministerio de Economía Familiar apoya a comerciantes que realizan artesanías con diversos tipos de materiales mentálicos. Productos artísticos o piezas artísticas con diseños innovadores desde nuestras manos nicaragüenses. Son productos elaborados en Nicaragua con ingenio y tecnología nicaragüense. La materia prima nosotros como nicaragüenses sabemos transformarla en una infinidad de productos. Tenemos cocina, hornos portátiles, tenemos diferentes tipos de maquinaria. En esta feria se observa el arduo labor de los protagonistas que dieron a conocer sus emprendimientos con materiales que ayudan al medio ambiente a conservarse en todo momento. El día de hoy la motivación mía es poder mostrar el talento que tengo, las habilidades que tengo en la fabricación de equipos industriales, del diseño que sea. Bueno, por ahora aquí hemos traído a ciertos equipos, de tres equipos distintos que he podido fabricar. Y traemos en esta ocasión, traemos un horno ecológico, un horno ecológico que le permite encender aquí y aquí, aquí mismo, usted va a cocinar. Si va a asar pan, aquí nomás lo asa, pero también le sirve para asar pollo, para en esta época de Navidad le sirve. Y la ventaja es que como es ecológico, porque la leña ahí nomás le usted la mete y ahí nomás se va a jornar aquí. La Expo Metal promueve el trabajo creativo de los artesanos nicaragüenses que brindan sus productos moldeando y creando nuevos objetos comerciales para el público en general. Para Crónica TN8 les informó Jafet Siria.